En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona Entrevistas del ámbito nacional e internacional Revelando es presentado y auspiciado por Asofar Aje Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso Buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando Iniciamos nuestro programa de hoy jueves 11 de julio para acompañarles Hasta las 7 de la tarde como ya es usual de lunes a viernes en este horario Y como siempre con los bellos sones de nuestra cortina musical Un pequeño trozo de la marcha triunfal de la ópera Aida Así que con mucho optimismo, con mucha esperanza Junto con Carlos Flores y quien les habla, Juan Enrique Ollín Iniciamos este Revelando de hoy jueves 11 de julio Buenas tardes, Carlos Bienvenido y cuenta, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Juan Enrique Buenas tardes también a todos nuestros auditores Nuestros celestes seguidores de Revelando de los días jueves También muy contento, la verdad es que hoy día Maneció muy hermoso en la mañana Con menos frío que los días anteriores Pero no mucho más Igual sentí algo de frío Pero muy contento, Juan Enrique Y nos estamos acercando rápidamente a la mitad del mes Así que quiero aprovechar Antes de iniciar nuestra conversación De agradecer a nuestros técnicos Don Claudio Badao y Don Luis Salinas Ellos son los responsables de que este programa Llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores Así que un saludo también extensivo A todo el personal de Radio Portales Y efectivamente, Juan Enrique Aprovecho la oportunidad de Informar, digamos, de que se realizó Un evento hípico Relativo al aniversario de Radio Portales En el Sporting Club Donde en el día de ayer hubo 15 carreras de caballo Todas muy entretenidas Y la octava fue, digamos, en En el En el En rememorar Este Este premio clásico Radio Portales Así que Un Espléndido Un espléndido evento Y bueno Saludamos a Radio Portales Y también al Sporting Por esta Por esta celebración Bueno, Enrique Sí Y destacar que la carrera La tercera carrera Que se corrió alrededor de las Dos y media de la tarde Fue Con nuestro programa Llevaba como título La tercera carrera Del premio Revelando Así que Una agradable velada Ayer Con Con sol Muy lindo Ahí en el Sporting De Club de Viña del Mar Que tuve la oportunidad De estar presente Ahí como decía Carlos Para ver este homenaje A Radio Portales En su aniversario Número Sesenta y cuatro O sea, ya estamos En tierra derecha Para que Así me parece Bueno, aquí en nuestro programa Estamos recién En la La década Pero Ya entraremos En tierra derecha También destacar Como siempre Nuestro agradecimiento A A quienes hacen posible Que estemos al aire Me refiero a A SOFAR Asociación de Oficiales De la Armada de Chile En Retiro También Nos gusta destacar Con saludos directos A nuestros Leales auditoros Auditores De modo que En esta oportunidad Deseamos particularmente Saludar A unos auditores De la localidad De Peña Flor Y usted me dirá Estimado auditor ¿Y cómo escuchan A Radio Portales De Valparaíso En Peña Flor? La señal FM No debe llegar Y en AM Menos Entonces Bueno Es muy fácil Porque ellos Nos escuchan A través de www.portalesfm.cl Y estos auditorios Además Estimados amigos Son De Cuna Porteña Son de acá De la De la República Del Viento Del Viento Del famoso barrio De Playa Ancha Así que un especial saludo Para Yasmín Díaz Y Raúl Vázquez Quienes son Trabajadores Profesionales De la salud Así que Muchas gracias Por enviarnos Sus saludos Y escucharnos Jueves a jueves En nuestro programa De Revelando Bueno También Quiero hacer Un comentario Y me voy a permitir Despedir A un distinguido Marino Me refiero A don Guillermo Enrique Zúñiga Ortiz Que en paz Descanso Guillermo Zúñiga Fue Integrante De la primera Dotación De la lancha Misilera Misilera Chipana Y como tú Recuerdas Carlos Yo en En varios Programas Anteriores He mencionado Esto Mando salud A los Chipanos Y en esta Oportunidad Bueno Tengo Deber De mencionar La partida La despedida De uno de nuestros Integrantes De esta primera Dotación Y destacar Que Guillermo Fue siempre Una persona Que vivió En la alegría Un gran hombre Realmente Muy agradable Era Trabajador En el área De ingeniería Naval Como especialista En control De avería Así que Nuestro especial Saludo Nuestras condolencias A la familia Naval Por supuesto Y muy en particular A su distinguida Familia Que lo acompañó En sus últimos días Para desearles Que esperamos Que todas las alegrías Y los buenos momentos Que vivieron Con Guillermo Les permitan Sobrellevar Estos momentos De tristeza Así que Hasta siempre Guillermo Que tengas Una navegación Celestial Eterna Y feliz Carlos Bueno Efectivamente Nuestras condolencias Pero También Contarle a nuestros Auditores Esta característica De las Rotaciones Navales Normalmente Los Marinos Que tripulan Ciertos buques Mantienen Una amistad Por largo tiempo Y tradiciones Y la verdad Es que En este caso Hemos hablado Sobre la Misilera Chipana Pero Existen Múltiples buques Que Probablemente Ya no están Esos ferros Ya no están Esos buques Se dieron de baja Y llegan Nuevos buques Pero Esas dotaciones Que tripularon Esos buques Se mantienen Todavía vigentes Y se mantienen Las personas Unidas Y en contacto En comunicaciones Y más ahora Existen Estas facilidades De las redes sociales Así que Se mantienen Uno Podría nombrar Muchos buques Pero yo Tengo mucho recuerdo Hermoso recuerdo Del destructor Portales Así que también Un saludo A todos los tripulantes Del destructor Portales Que deben haber Muchos portaleanos Escuchando Que además Se parecen mucho Tiene coincidencia Con el nombre De nuestra emisora Pero hay muchos buques Más La Fragata La Conde La Lynch Y realmente Es una hermosa tradición Que las personas Se sigan comunicando Y se reúnan Cada cierto tiempo Y recuerdan Sus anécdotas Sus chascarros Sus Realmente Sus dificultades O los O los procesos Muchas veces Que Vivimos los marinos Referente a conflictos Que hemos tenido Donde hemos tenido Que estar preparándonos Para la guerra Que son momentos Diferentes Son momentos Que las personas Recuerdan Por la unión Que se produce Entre las personas El aprecio ¿No es cierto? El trabajo En equipo Y eso Trae Cosas imborrables La verdad Es que Trae cosas imborrables Y Y es hermoso Y es una característica Que gracias a Dios Los marinos Podemos Comentar Con mucho Orgullo Oye Y acá De tu mencionas Mira las coincidencias Que se producen Nuestro país es pequeño Nuestra armada Más chica aún Y precisamente Guillermo También fue Dotación Del destructor Portales Y ayer Precisamente Tu despedida Que fue Muy tranquila Y con muchos recuerdos Hubo Miembros De esa De esa De ese buque Que hicieron También Uso de la palabra Para referirse A Guillermo Y su paso Por Por el Destructor Portal Como también Estuvo Guillermo En el Crucero Higgins Y tenía Mucha Mucha Historia Como te Digo Y como Mencionaba Un hombre Muy alegre Muy alegre Que dejó Una huella Así que Nuevamente Nuestro saludo Nuestro saludo A la familia De Guillermo Enrique Zúñiga Ortiz Que en paz Descanse Nuestro querido Amigo Y que tenía Un nombre Muy especial Porque lo decían El hormiga No tenía No tenía Ninguna connotación Particular Era en referencia Que alguien Alguna vez Mencionó Que se parecía Algún Algún Elemento Algún Monito De los Monos Animados De la Pantera Rosa Algo así Hace muchos años Entonces Ahí quedó Él con ese Nombre De combate Por decirlo así El hormiga Un gran Un gran hombre Bueno Continuamos Continuamos adelante Carlos Porque podríamos estar Hablando todo el día De lo que es La armada Lo que es La camaradería En esa gran institución De lo que es Vivir A bordo De un buque De un submarino Así que Lo dejaremos Para ir comentando Quizás en otros programas Otros temas De esta naturaleza Vamos a lo nuestro En nuestra ciudad Mis estimados auditores Yo creo que todos Hemos visto Cómo ha proliferado El comercio ambulante Que crece Y crece Y sigue creciendo Y como que no tiene Paro Sin duda Que Esto es irregular ¿No es cierto? Y vemos Cómo están Las veredas De las calles Copadas Se vende Y hoy en día Se vende de todo Porque años atrás Digamos Veinte o treinta Claro Se veía De repente Vendedores ambulantes Con algunos elementos Artesanales Quizás Cosas caseras Pero hoy en día Se vende de todo En la calle Incluso de aquellas cosas Que no Que son nocivas Porque se vende Hasta drogas ¿No es cierto? Así que Este tema Que es La informalidad Y en particular La informalidad Laboral Es de lo que Queremos conversar El día de hoy En nuestra editorial Carlos ¿Cómo ves tú esto? ¿Cuál es el origen De esta informalidad laboral? ¿Qué impactos tiene? Porque tiene mucho Pero podríamos conversar Un poco sobre esto Creo que es muy interesante Y además que está Es un asunto grave Un asunto grave Carlos Bueno La verdad es que La Hablar de la informalidad Informalidad laboral Es una lista Y El comercio ambulante Es una lista Que está relacionada Pero Yo quiero Primero hacer un pequeño Pequeño comentario De Del comercio ambulante El comercio ambulante En general Comienza a crecer Cuando El empleo Normal Remunerado El empleo Adecuado El empleo Que tiene cotizaciones No crece No crece Cuando el país Está detenido Cuando el país No tiene crecimiento Cuando Cuando no se crean Nuevas Nuevas empresas Cuando no se crean Nuevas actividades Entonces la gente Busca formas de sobrevivir Ahora En el comercio ambulante También tiene otra Connotación También Porque Muchas veces No son Personas Digamos Que andan Buscando un medio Sustento Sino que a veces Son verdaderas Mafias Que se organizan Para tener distribuidores En puntos Que son Obviamente Ilegales Que no pagan impuestos Que no En donde No dan bolera Entonces Esa combinación No es buena Y bueno Ese es el punto En que se encuentra Nuestro país O sea La creación de empleo Es mínima Es menor Que el crecimiento Demográfico No hay creación De No hay crecimiento Económico Lo que significa El crecimiento económico Se nota En la medida Que cada día Se van creando Nuevas empresas Se van creando Nuevas actividades Se van Las empresas Se van ampliando Y eso significa Contratar más gente Cuando las personas Trabajan En forma Que valga la abundancia Formal Ya Eh Significa que se les solucionan Gran parte de sus problemas Porque Puede ahorrar Para su jubilación Tiene un sueldo Eh Permanente Eh Constante Permite sostener A A su familia Permite Eh Eh Financiar Su Su salud A su bienestar Permita ahorrar Permite darse Algunos lujos Eh Eh Bueno No todos obviamente Pero Pero el cada persona Tiene una capacidad De desarrollar su vida ¿No? Y y una persona Puede trabajar En un En 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 una En una empresa O en un puesto determinado Y si no le satisface Y el país crece Busca otro empleo O busca un lugar Donde lo pague más O donde pueda tener Una mejor retribución De su De sus funciones Pero eso se logra Solo con crecimiento Y Chile lleva Mucho tiempo Estancado ¿Ah? Eh Lleva mucho tiempo Donde El Donde Las inversiones Eh De repente son cuantiosas Pero son en áreas Como la minería ¿Ah? O en otras áreas Pero Pero no siempre Generan Empleo No siempre son Empleo masivo Y hay actividades En Chile Como la construcción Ya Eh La construcción en general La vivienda Y una serie de cosas Que requiere Mucha mano de obra Y eso está Eh Totalmente deprimido ¿Y eso qué es lo que genera? Genera efectivamente Que la gente busque En algunos casos En forma desesperada Buscar el sustento De su familia Y sale a vender Lo que pueda ¿Está? Trata de hacer Su propia forma De encontrar La manera De financiar Su propia vida O cómo Eh Poder sostener A su familia Eh Y eso pasa Eh Porque Eh Eso crea Enormes Perjuicios Para 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 el país En general Porque El país Deja de recibir Impuestos Porque no hay Mayor actividad La gente Deja de ahorrar Para sus pensiones Lo que significa ¿No es cierto? Que las personas Trabajan solo Para comer En el día Muchas veces Y eso Eh No es saludable Eso no es Adecuado Para un país Que quiere desarrollarse Y que Y que quiere estar En un primer nivel Chile está Delante En América Latina A pesar de muchos problemas Sin embargo Eh La calidad de vida Se ha ido cada vez Mermando ¿Ya? Se ha ido cada vez Disminuyendo Precisamente ¿Por qué? Porque el país No se desarrolla El país no crece Y no permite Que Eh La población Comience A mejorar Su calidad de vida Juan Enrique Sí Mira Tú estabas mencionando Ahí que La falta de trabajo La falta de oportunidades De oportunidades Laborales Formales Inducen La informalidad Obviamente Eh Estuve buscando Un poco Para prepararme Con este tema Y también Otra de las causas De la informalidad Laboral Es Eh Lo que se denomina Las barreras de entrada Porque la gente No está capacitada No tiene El perfil Las habilidades La experiencia Yo creo que Hoy en Chile Eso ya casi No existe Porque La calidad De preparación De todas las personas Hoy en día Todo el mundo Termina cuarto medio O sea Y hace alguna Alguna capacitación Algún estudio técnico Otros más Mejores Estudios profesionales Entonces Barreras de entrada Como que ya no Existen tantas Desde el punto Vista de la preparación De las personas Así que yo creo Que aquí Eh Lamentablemente Se está Eh Generando O sea No es que se está Se generó Una verdadera industria Con esto de la informalidad Porque claro La gente gana Más Pues estimado auditor Si eso es Porque no paga Eh Este Estamos hablando Del vendedor ambulante Como un ejemplo No es cierto Que es el más visible Eh Claro No paga arriendo No paga luz No paga agua No paga No paga nada Por estar vendiendo En En la vereda de una calle Y tiene una retribución Bastante interesante Y los productos Que se venden hoy día Van desde Desde un caramelo Hasta Cosas Electrodomésticos Pequeños Hay de todo Entonces Esto es una verdadera industria Y lamentablemente Se ha ido Ha sido Capturada Diría yo Por verdaderas bandas De mafiosos Que Que tienen Capturada Las calles Y también El sistema De De proveer Los productos Así es Aquí hay toda una industria Y de entremedos De haber Contrabando El robo Y todo Todo lo que esto Conlleva Esta Esta informalidad Yo creo que es un problema Gravísimo En nuestro país Y debería ser Una de las prioridades De las autoridades De De erradicar esto Pero como bien decía Carlos Está asociada A la necesidad De desarrollo Y de generación De nuevos puestos De trabajo Formales Así que ya estamos En un dilema Muy serio Carlos Bueno Y además Recordar que Porque uno Podría pensar Que la persona Está sosteniendo Su propia vida Con esto Pero sin embargo Produce Perjuicios enormes Porque el comercio Formal El que paga impuestos El que está pagando Su arriendo El local El que El que necesita Importar El que necesita Comprar sus insumos Empieza a ser Perjudicado Entonces Esto comienza Digamos a Por agar Todo el sistema Económico De comercio Y produce Enormes Dificultades Y retrasos Principalmente Retrasos Por lo tanto La tarea principal Es del Estado Es del gobierno Que tiene que generar Políticas Que generen Empleo Políticas Que Hagan Desarrollo El país Lamentablemente Ya Y ha sido Así tradicional La izquierda No se preocupa Del crecimiento Económico La izquierda Se preocupa De los impuestos Se preocupa De otras cosas Pero No tiene El concepto De que para Poder Distribuir De alguna manera La riqueza En Chile Lo primero Que se necesita Es generarla Generar la riqueza Generar la producción Desarrollar el país Y Y la verdad Es que Son situaciones Que se van Moviendo En forma natural Cuando el país Crece En forma acelerada La gente Busca empleo formal Porque No es Que la persona Ambulante Viva mejor Siendo ambulante Vive peor Porque no tiene Prestaciones de salud No tiene No tiene Un montón De situaciones Entonces Y precisamente Tiene que vivir Al día Estar todo el día Si no vende No come Entonces No es que esté mejor La mejor condición Para una persona Es tener un trabajo formal Donde vaya a un lugar Donde le paguen Un sueldo Relativamente Fijo Estable Porque la persona Necesita Planificar su vida Necesita planificar Su futuro Si uno no tiene Una planificación Uno no tiene Una actividad Que le sostenga Sabía Uno empieza A trabajar Para vivir Diariamente Y eso No es bueno Para nadie Creo yo Que es un tema Y en otro programa O en otro momento Vamos a comentar Digamos Los perjuicios Que eso trae Principalmente También para el futuro Porque esas personas Al no cotizar No tienen No tienen jubilación Llega un momento Que no tienen Cómo vivir Y nuevamente El Estado Tiene que Apoyar En esos casos Lo que se produce En un círculo Digamos Relativamente Vicioso Un círculo Que Entonces Hay que romper Esa inercia Y hay que buscar El desarrollo Y hay que aplicar Políticas Y generen Y fomenten El empleo Así es Oye Y además La informalidad Va También a Desalentar La inversión La inversión Exteriores Hay un montón De Como se llama Consideraciones En este tema Realmente Muy interesante Pero Debemos continuar Adelante Con nuestro programa Oye Nos quedan Unos pocos minutos Como siempre Nos gusta hablar Un poco Del deporte Y me gustaría Que nos centráramos En los Juegos Olímpicos Porque Bonito lo que viene Este 26 de julio Se inician Los Juegos Olímpicos París 20-24 Y nuestro país Con el Team Chile Por primera vez Va a llevar 48 atletas Sin considerar Equipos Como se llama Colectivos Porque no hay Como se llama Competencias De equipo Por ejemplo De fútbol No hay En esta oportunidad Entonces Eso permite Que tengamos La asistencia Con mayor número De atletas En la historia 48 De los cuales Hay 22 Que lo hacen Por primera vez Y de los 48 30 son hombres 18 son mujeres Y quiero destacar Ahí a la nadadora Crystal Cobrich Que va A sus sextos Juegos Olímpicos Así que Esto es una noticia Positiva Alegre Esperanzadora Además de aprovechar Y mandarle Al Team Chile Bueno Desde acá Desde el puerto Todas las buenas Vibras Para que tengan La mejor La mejor Representación Y mucho éxito En esta Gran competencia Olímpica Bueno Bueno Y obviamente Recordar De que Las personas Que están Llegando A los Juegos Olímpicos O que han Clasificado Es el resultado De un arduo Trabajo Un arduo Trabajo De largo Tiempo No es que Alguien diga Voy a participar Es una persona Que ha ido Mejorando Sus tiempos Sus desempeños Para poder Alcanzar Los niveles O las marcas Que corresponden Para llegar a París Ya Por lo tanto Es un mérito enorme El hecho Solo el hecho De llegar A los Juegos Olímpicos Ahora Si eso Mejora En el sentido De obtener una medalla Maravilloso Para Chile Pero ya Es un gran logro Para esos deportistas A quienes felicitamos ¿De acuerdo? Me parece Juan Enrique Que también Nicolás Yarri Y Antonia Abrams Que es Remera Son las que van a Llevar la bandera Y eso tiene Su simbolismo O sea No es que Cualquier persona Lleve la bandera En la ceremonia inaugural O en la final Sino que Generalmente Se premia A alguien Que tenga Una trayectoria Larga Destacada Sobresaliente Por eso Que un saludo A ellos Nuestro tenista Nicolás Yarri Ya sabemos El desempeño Que tiene Y tal vez Se habla menos Pero Esta Bueno Ella es Antonia Es hermana De Melita Abrams Son dos remeras Que han logrado Muchas medallas A través de su vida Y son muy jóvenes Todavía Así que Un saludo muy cordial Para todos los deportistas Que van a llegar a París No sé si todavía Habrá un cubo Para que se sigan agregando Pero en los momentos Más positivos Se pensaba Que Chile Podría alcanzar Así Pero Con mucho esfuerzo Cuarenta y dos Atletas Y ya vamos en cuarenta y ocho Así que Eso ya es un momento Es un motivo de alegría Y de orgullo Para nosotros Así que queremos destacarlo Desde Radio Portales Y de nuestro programa Revelando Para cerrar El tema del deporte Antes de ir a nuestra pausa Destacar que Tendremos un fin de semana De puro fútbol ¿No es cierto? El domingo La final de La Eurocopa Y la Copa América Y también este fin de semana Copa Chile Acá en nuestro país Wanderers Se enfrenta A Palestino Ahí en las semifinales Así que Puro fútbol parece Bueno Pasión Oye Y la La final La final de la Eurocopa Muy interesante ¿No es cierto? Entre España Inglaterra Y entre Argentina Y Colombia En la Copa América Un domingo Muy entretenido Así que Vamos a A Adentrarnos nuestros auditores Para que lo vean Con mucho entusiasmo Con a lo mejor Acompañado de una buena carne Bueno Esto parte Esto del día Porque unos juegan A las 3 de la tarde Y los otros A las 8 de la noche Si no me equivoco Oye ¿Qué habría sucedido? Porque el domingo Es 14 de julio El día nacional de Francia Si hubiera sido Francia el finalista ¿Cómo habría sido Esa celebración Si hubiera llegado A ganar La Eurocopa? Bueno Pero eso ya Son No solamente No solamente eso Porque además Podría haber sido También Francia Con Alemania Que Alemania era el local Pero no fue así En realidad Ya pasó Estimados auditores Vamos a nuestra Consabida Pausa musical No nos abandone Ya regresamos Hasta más rato Estimados auditores De Radio Portales De Valparaíso Estamos de regreso Aquí En Revelando Su programa De lunes a viernes En este horario De 6 a 7 de la tarde Y los días jueves Con Carlos Flores Y quien les habla Juan Enrique Olguín Bueno Siempre hacemos Nuestro comentario musical Después de la pausa Y haber escuchado Este tema En particular Creo que también Corresponde hacer Este comentario Siempre hay tiempo De Cecilia Oye Yo diría que esta Es una canción No es romántica Es una canción De esperanza Así la interpreté yo Muy interesante La temática Muy bella voz De su intérprete Ella es la compositora También Carlos Bueno Efectivamente Ella es una Es una cantante Nacional Digamos Que No está Activa En el último tiempo Pero tiene canciones Muy hermosas Juan Enrique Mira la verdad Es que la canción En particular No tengo la certeza De que sea ella La autora Pero Pero sin embargo Coincido contigo En que Nosotros tenemos Como tradición O Como costumbre Poner canciones En español Pero que también Tengan relaciones Con el amor Y esta canción Probablemente No es No es No habla Específicamente Del amor Pero indirectamente Tiene que ver Con eso Porque Porque es Es como una La letra Indica Una Tal como tú lo dices Una esperanza Un deseo ¿Ya? Y yo por eso Quiero recurrir A una Una de las estrofas De la canción Que dice Si una mañana Despiertas Con ganas de nada Si ni siquiera Te alientas A abrir Una sola ventana No dejes Que tu alma Se seque Recobra Esa antigua Esperanza Porque siempre Hay tiempo Para volver A nacer Siempre hay tiempo Para volver A vivir Siempre hay tiempo Para volver A empezar Lo que nunca Pudiste terminar Mira que hermosa Esa letra Juan Enrique Pero que en el fondo Todas aquellas personas Y yo diría Todas No hay personas Que en algún momento De su vida No tenga una dificultad No tenga un problema No tenga algo Que la queje O a veces De repente Las personas Se cansan De hacer cosas Cuando no logran Sus objetivos Y esta canción Lo que hace Es decir No Hay que levantarse Porque siempre Siempre hay tiempo Que en el fondo Es eso Siempre hay tiempo Así que yo Elegí esta canción Que sabía que No estaba directamente Relacionada Con el amor Pero si me parece Muy importante Resaltar Que las personas Para poder tener amor Necesitan tener ganas De vivir Bueno y calza Perfecto Estimados auditores Con nuestra Introducción al programa Todos los días jueves Que mencionamos La palabra esperanza Optimismo Alegría Así que Muy atinada elección Bella canción Y excelente Intérprete Antes de entrar A los temas profundos Que siempre tocamos En nuestro programa Los días jueves Lo revelando Estimados auditores Queremos hacer Un breve saludo Porque hoy día Se celebra El día nacional Del periodista Aquí En nuestro país Así que Nuestro reconocimiento A todos quienes Se dedican a esta Función de informar Que realmente requiere Un trabajo Y una dedicación Muy especial Así que Un saludo afectuoso A todos los periodistas De Chile Carlos Bueno Efectivamente La tarea de informar Es una tarea Que no es fácil Y obviamente El esfuerzo Que hacen Algunos periodistas Por tratar De siempre informar Sobre la verdad En forma objetiva Es algo que es Muy necesario Para la vida De las personas Para nuestra democracia Para nuestra sociedad La verdad Es que lo mejor Que una persona Puede Puede hacer Para formarse Un adecuado juicio Sobre la Sobre la realidad Del país Es sencillamente Informándose En forma objetiva Y con la verdad Y eso es lo que Nosotros deseamos Que lo hagan Todos los periodistas Y sabemos Que hay muchos Que son profesionales Y que se esfuerzan No solamente Por decir la verdad Sino que por buscar La información Por investigar Por sacar a flote Muchas cosas Ya Hay miles de cosas Que no se sabrían Si no fuera Por la La función Buscadora Inquisitiva De los periodistas Y eso Es bueno Para el país Todas las cosas Tienen que ser Transparentes Hemos visto Que hay Hay Y esto se ve En todos los niveles Hay periodismo deportivo Que también es importante Que sea objetivo Hay periodistas Científicos Que se dedican A la área científica A la área económica Y si ustedes Analizan Todas las áreas Que abarca La función De un periodista Son importantes Para nuestra sociedad Y por eso Que queremos saludar En esta oportunidad Porque esa profesión Ayuda a mejorar Lo que significa Nuestra sociedad Nuestra convivencia Nuestra información Sí Y para cerrar Se recuerda El 11 de julio Porque en 1956 Se dictó Una ley Que creaba El Colegio De Periodistas De Chile Oye Dicho eso Tú Recién estábamos Hablando De la esperanza De siempre hay tiempo Para volver a empezar O para volver a vivir Que era la letra De la canción Que escogiste tú Para la Pausa musical Siempre hay tiempo Y quiero relacionarlo Con una noticia Positiva El rescate Ayer En la tarde De este minero Que quedó atrapado En un yacimiento Minero Cerca de Arica Y Pampa Camarones Un pique Pampa Camarones Tuvo Casi 45 horas Atrapado Bajo tierra Y se logró Este exitoso Rescate De don José Espinosa Albornoz Un trabajador De 43 años Oye Qué experiencia De estar solo Bajo tierra Encerrado ahí Y bueno Y qué alegría Qué esperanza De vida De De Volver a nacer En el fondo Porque ahora Está de vuelta Con sus seres queridos Así que un saludo Desde la distancia A don José Espinosa Albornoz Y a todos Quienes participaron En este Exitoso Rescate Oye Estaba Él estaba Atrapado En una máquina Adentro de una máquina En la cabina De una máquina Un equipo Que trabaja ahí Bajo tierra Carlos Qué dices tú Bueno Indudablemente Que es algo Que es muy Importante Destacarlo Porque Que Lo que refleja Este 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 Evento Lo que estamos Nombrando Es el valor Que se le da A la vida Nosotros tuvimos La No sé Yo diría La épica Experiencia No sé El rescate De 33 Mineros Y ahora Tuvimos el rescate De uno Y la verdad Es que Es la misma Es la misma Importancia Es el valor El salvar Como dé lugar La vida De las personas Y eso Tiene que ser En todo ámbito Tiene que ser En las personas En el ámbito Laboral En el ámbito De la salud En el ámbito De la vida Que está por nacer Que está en el vientre Todas las vidas Son importantes Y el hombre Debe estar Preocupado Nosotros Estamos viviendo Juan Enrique Un periodo Bastante peculiar De la humanidad Donde Los niveles De natalidad Disminuyen En forma importante Aumenta La cantidad De los mayores Entonces Yo diría Que es el momento De empezar A valorar De empezar A impulsar La vida La vida De que nosotros Tenemos que buscar Que las familias Crezcan Que las familias Se constituyan Por hombre Mujer E hijos No solamente Por hombre Mujer Tiene que ser Con hijos Eso es Bueno Para la especie Humana Para la sociedad Y bueno Todas las medidas Que se hagan En la legislación En la preparación De los equipos De rescate O de las organizaciones De emergencias Es para salvar vidas Tiene que buscarse La forma Y en Chile No debe No debe No es cierto Nunca dejar De hacer un esfuerzo Si se puede hacer Para salvar una vida Ya sea en el ámbito De los mineros De los pescadores De las gentes De que apaga Incendios forestales De los bomberos De los carabineros Toda esta gente Que trabaja En nuestra sociedad Para producir Desarrollo Y bienestar Para el resto Ya Debe ser protegida Adecuadamente Y nosotros Tenemos que Tener Esa conciencia De que la vida Es lo más importante En nuestra sociedad Y la vida Del ser humano Me parece Muy atinente El comentario De Carlos Estimados auditores Y me uno a él ¿Qué más puedo decir? Bueno Vamos a continuar Avanzando Con nuestro programa Con lo que Denominamos La actualidad Internacional Algún tema Que nos Aparezca interesante Y En esta oportunidad Nos referiremos Al Mercosur Mercosur ¿Qué es lo que es El Mercosur? Mercado Común Del Sur Es una organización Regional Que se dio a la vida En 1991 Con los miembros Que fueron Originalmente Argentina Brasil Paraguay Y Uruguay Una organización Económica Dedicada A las relaciones Comerciales Que aparentemente No ha funcionado Muy muy bien Llevan Muchos años Tratando de hacer Un acuerdo comercial Con la Unión Europea Y bueno Y suceden cosas Y resulta que En el último Fin de semana Tenían ellos Había un Una cumbre De los presidentes De los países Integrantes De Mercosur Y ahí Algo sucedió Que a Carlos Le llamó Mucho la atención Bueno Y a mucha gente Que leyó O está leyendo Los medios De comunicación ¿Qué te pareció Este Verdadero desaire Que hace El presidente De Argentina Milley Al Mercosur A su organización Al no asistir A la cumbre ¿Cuál es tu comentario? ¿Cómo lo ves? Esto es Una señal Específica Un mero desaire Una falta De educación ¿Qué es lo que es? Carlos Bueno Es muy interesante Siempre lo que ocurre En el ámbito De las relaciones Internacionales Y yo creo Que en general Todos los eventos Que se producen En la vía diplomática En la reunión De los países Las relaciones Internacionales Ninguna Es casualidad Ni tampoco Es absolutamente Espontánea Siempre Obedece A una forma De pensar A una visión Y son señales Potentes En este caso Había una cumbre Que era en Paraguay Y debían asistir Obviamente Los mandatarios De los partidos Perdón De los países Signatarios Del tratado Y el presidente Argentino No fue Y se fue A Brasil A reunirse Con un grupo De sociedades O de De grupos políticos De derecha Pero eso Yo diría No es lo relevante Lo relevante Es ¿Cuál es la visión Que tiene Javier Milley Respecto Del Mercosur? Y recordemos Y eso Quiero dejarlo Destacado Es que En América del Sur Existen Y no en América del Sur Sino que en América Latina En el fondo Existen dos organizaciones Principales Organizaciones De De unión comercial Uno es el Mercosur Que tal como Dijo Juan Enrique Estaba integrado Originalmente Por Brasil Uruguay Paraguay Y Argentina Y ahora se agregó Bolivia ¿Ya? Y otra organización Que tiene que ver Con el mercado Del Pacífico Que tiene como socios A México Perú Chile Y tiene que ¿Cómo se llama? Es un mercado Abierto Uno Es la Alianza Del Pacífico Un mercado abierto Que trata De comerciar Con todo el mundo Y otro Que es el Mercosur Que es un tratado Económico Cerrado O proteccionista Que busca Que el comercio Sea entre los cuatro países Yo diría que De alguna manera Los países más beneficiados Son los más pequeños Que se le amplía El mercado Pero sin embargo No ha tenido El éxito Que ha tenido La Alianza Del Pacífico ¿Ya? No lo ha tenido Porque ha sido Proteccionista Y cuando un país Es proteccionista Significa que está Valga la redundancia Protegiendo A industrias Que son Ineficientes O que no tienen La calidad adecuada Que la mejor forma De asegurar La calidad de algo Es la competencia Entonces Y precisamente Por ser tan Proteccionista No ha podido Llegar a un acuerdo Adecuado Con la Unión Europea Porque Además Que son dos bloques Que se protegen Son dos bloques Proteccionistas Por decirlo así Entonces Llegar a un acuerdo Libre de comercio Es complicado Porque En el fondo Nadie quiere ceder Chile tiene la Bueno Y tenemos nosotros La suerte Y no la suerte Sino que Digamos Tenemos la ventaja De que En algún momento De su historia Chile decidió Ser un país De libre mercado De competencia Porque obviamente Chile nunca iba a progresar Con este mercado De 17 12 17 19 Millones de personas Sino que la forma De crecer abundante Es que nosotros Vendamos nuestros productos Y nuestros servicios A todo el mundo Y así lo estamos haciendo Nosotros somos uno De los países Que tiene más Tratados de libre comercio Con muchos países Del mundo Y vean ustedes Cuáles son los beneficios Que hemos obtenido Y que los gobiernos De izquierda Los últimos dos Este Y el anterior De Michel Bachelet Se frenó Esa apertura Como que se Pude Empezar a Pusir espollos Lomos de toro Para hacer el libre comercio Y ha sido perjudicial Y ha sido perjudicial Ha sido efectivamente Perjudicial Porque ha disminuido La inversión Las exportaciones No han subido Lo que uno espera El desarrollo El Chile No ha tenido Un producto Un aumento De un producto Interno bruto Significativo El crecimiento De Chile Ha sido escuálido Entonces Vean ustedes Y eso Es lo que yo quería Traer a corazón Juan Enrique Porque El Mercosur Es un mercado Claro De per se Es bueno Porque tiene millones De habitantes Que comerse Pero no es eficiente Desde el punto de vista Del desarrollo económico Y eso Es lo que vio Javier Milei Y Javier Milei Estoy convencido Que él está mirando Hacia la alianza Del pacífico Y está buscando La forma Que no es fácil De deshacerse Del Mercosur De salirse Del Mercosur Pero no es fácil Porque en realidad Cuando uno tiene Un convenio Con alguien muy poderoso Es difícil romperlo Sin Recibir castigo Por decirlo así Pero Esa es una Es una Es una Es una situación Que está ocurriendo En América del Sur De que Deberían Reformularse Los Tratados Internacionales Entre los países regionales Juan Enrique Sí Bueno Yo Comparto El tema De competencia Que Lo que tú mencionas Que este Mercosur Está encerrado ¿No es cierto? Pero lo que no me gusta Es Yo diría Es la forma Que Del presidente De hacer este desaire A título de que Mejor que vaya y diga Oiga Que intente Modificar el Mercosur Pero Eso de no ir Y por otra parte Se fue a reunir A Brasil Con 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 Como se llama Con el expresidente Bolsonaro Entonces Hizo un desaire Que yo creo Que era innecesario Quizás se le pasó La mano Independiente Que Concuerdo contigo Que Es posible Que El Mandatario Argentino Este pensando En cómo me salgo De este De este melón ¿No es cierto? Porque El Mercosur No ha dado Los frutos Que Que se esperaban Bueno Veremos cómo se Desarrolla esto Yo creo que no va a pasar nada Porque Fuera de ser este desaire Pero Me parece muy atinente Tu comentario Dicho eso ¿Qué te parece Si pasamos a temas De la actualidad Nacional Carlos De todas maneras Bueno Y por dónde Quieres partir Entonces Votas Hay varias Hay varias cosas Que están Ocurriendo En Chile Digamos Y Y tal vez Una de las cosas Que podríamos comentar Es con Enrique Porque es muy relevante Es la próxima elección La próxima elección Que es muy importante Para el país Porque Se eligen Los gobiernos locales Principalmente ¿Cierto? Las comunas Eligen Sus alcaldes Y sus concejales Y la región Eligen Sus gobernadores Y consejeros Y la verdad Que Las reglas Del fuego Están dadas En la constitución Hace un tiempo Se hizo la modificación A la constitución Donde La votación Pasaba a ser obligatoria Y ahora Hace pocos días La cámara De diputados Votó Una Y es curioso Juan Enrique Cómo la izquierda Mete En los proyectos De ley Estas Estas cuñas Que no tienen que ver Porque lo que estaban Legislando Era Si se hacía o no Se hacía Las votaciones En uno O en dos días Ese era el tema Estaban legislando Para decir Oye Hagámoslo en dos días Porque son Mucha gente Muchos votos O hagámoslo en un día Pero la indicación fue Eliminar la sanción Al voto obligatorio ¿Y eso qué significa? Significa Digamos Una Eh Eh Yo diría Nefasta Eh Intención De romper Las reglas Del fuego Porque Ustedes comprenderán Que cuando una 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 situación Es obligatoria ¿Qué significa Que es obligatoria? Que si la persona No lo cumple Recibe una sanción Cualquiera sea Pero una sanción Si usted elimina La sanción Deja Absolutamente Elimina ¿Cierto? El concepto De obligatorio ¿Ya? Eh Entonces Me parece muy importante Porque creo yo Que es un Un Vil Atentado a la democracia Ah Yo diría que Es una maniobra Eh Que yo la calificaría De asquerosa Eh Porque la verdad Es que rompe El esquema De lo que se está haciendo No sé si será Por temor A los votos Por temor A que la gente Vaya a votar Eh Pero es una maniobra Nefasta ¿Ya? Que refleja Eh La peor condición Humana Porque La verdad Es que Son indicaciones Que alteran El El sistema Político Por decirlo De alguna manera Es tan importante Eso Que Que está Y Y eso Perdón Para terminar Juan Enrique Eso lo votó A la Cámara De Diputados Y después Pasó al Senado Y el Senado Lo rechazó Así que Como fue así Se tiene que llegar A una comisión mixta Y la comisión mixta Volvió a reponer No sé La eliminación De la sanción El gobierno Lo dijo Y lo dijo Previamente Dijo Si se elimina La sanción Yo voy a vetar La ley Y no lo ha hecho Todavía Pero Pero ya Lo anuncia No sabemos Si lo va a hacer Pero lo anuncia Démosle Démosle El El beneficio A la duda Pero El gobierno Debiera Si es Consecuente Si es Si realmente Le interesa La democracia El gobierno Debiera vetar Esa 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 Moción Y esa ley Juan Enrique Sí Mira Yo estoy muy de acuerdo Contigo En el tema Del Voto Obligatorio Pero Esta Este proyecto De ley Era bastante Más que eso Porque hay una serie Yo lo estuve Ojeando Y leyendo El proyecto De ley Tiene Tiene varias Otras cosas No solamente El tema De De la multa ¿No? Y Y en el fondo Es un proyecto De perfeccionamiento Del sistema electoral Y tenía agregado Esto de las elecciones En dos días Yo creo que aquí Hay un tema De fondo Muy claro Usted Estimado auditor Si mira Lo que es La votación Las municipales Voluntarias Que fueron En el 2021 Las últimas Y las compara Con la Las que hubo Después Con el plebiscito ¿No es cierto? En el 2023 También que hubo votación Con voto obligatorio Y el cambio Es dramático Porque Se duplica Casi Diría yo La votación Entre las comunas La información Está abierta En los medios De comunicación En muchas partes Y vea En su En su comuna Que se yo Cuántos Votaron Con el voto Obligatorio Y cuánto Lo hicieron Con el voto Perdón Cuánto lo hicieron Con el voto Voluntario Y cuánto lo hicieron Después con el voto Obligatorio Es realmente Sorprendente Por ejemplo En Limache En la municipal Del año 2021 Votó Voluntariamente El 45,91% Y en el En el plebiscito Del 2022 Que fue con voto Obligatorio Votó el 89% O sea El doble ¿Se fija? Y eso A lo largo De todas las comunas De nuestra región Y en Chile Es así Así que yo creo Que detrás Sin duda Que hay un Un temor De alguna Sector político Fundamentalmente Del oficialismo De tratar de evitar Que esta votación Sea obligatoria Yo Espero que se cumpla La palabra Y el veto Adictivo Sustitutivo O como se llame Funcione Y se mantenga Entonces la multa Y que el voto Sea obligatorio Y agregaría Lo que comenté Para cerrar Carlos Estamos en el tiempo Lo que comenté En el programa anterior La multa Debería ser Automática Relacional Así como Las multas Del tránsito Que impiden Renovar El permiso De circulación Aquí debería ser Algo similar Y en un monto Relativamente Razonable Bueno Carlos Se fue el tiempo Lo lamento Estimados auditores Nuestra despedida Bueno Siempre están ocurriendo Cosas en Chile Juan Enrique Estamos en un periodo De bajas temperaturas Yo invito A nuestros auditores Y también me incluyo A cuidarnos A cuidarnos De las bajas temperaturas De los refrigos De las enfermedades respiratorias Y quiero Terminar Con la frase De nuestra Nuestra Tema musical Siempre hay tiempo Hay que levantarse Hay que esforzarse Hay que Uno puede volver a empezar Puede volver a vivir Y ese Es el ánimo Que debemos nosotros Llevar en nuestro programa Y transmitir A todos nuestros auditores Señores auditores Muy buenas tardes Y nos vemos La próxima semana Gracias Por su leal sintonía Será hasta el próximo jueves Si Dios quiere Muy buenas tardes Buenas tardes En Radio Portales De Valparaíso Hemos presentado Revelando Un programa donde Se abordan temas De actualidad Contingencia Entrevistas Del ámbito nacional E internacional Revelando Es presentado Y auspiciado Por Asofar AG Asociación de Oficiales De la Armada De Chile En Retiro Asociación Cremial Sintonécenos En un próximo programa Buenas tardes Las opiniones Vertidas en este programa Son de exclusiva Responsabilidad De quienes las emiten Y no representan Necesariamente El pensamiento De Radio Portales De Valparaíso